Esas épocas donde jugábamos diario, pero ustedes lo olvidaron. Así que ahora también jugábamos diario, lo escuchamos, pero sin ti. ¡Era tan burda! ¡Pero no! ¡Sarin! ¡Eso no se dice, men! ¡Eso no se dice! ¡Pero no es mal plan! ¡Pero porque él no quiere! ¡Qué miedo! ¡What the fuck! ¡Pero porque él no quiere! ¡Porque yo le mando mensajes! ¡Friazo! ¡Y no quiere! ¡Friazo! ¡Sarin hoy ha venido muy extraño! Nunca conocí. Muy extraño. Pensé que yo era más frío y me equivoqué. ¡No! ¡No! Pero es que, chicos, me refirmo que Lococho no quiere porque yo le hablo para jugar cuando jugamos todos y no me responde o a veces dice que no. ¡No hay forma de que lo arregles!